Desde el Ayún a Beirut poco distan las palabras que fluyen de rabia. El Ayún, los ojos. El Ayún, los ojos. El Ayún, los ojos. Y en sus cuencas perdidas, desorbitadas, las calles huelen la misma barbarie. La maquinaria bélica, las bombas, los tanques, las balas que fabrica la misma casa, igual matan en Beirut, la Ayún o en Saigón. Llámala como quieras. Tú que observas desde el monte Sinaí, desde París, Madrid o el edificio azul en Nueva York. Yo soy otro Beirut al que nadie llora. Yo soy otro Beirut al que nadie habla. Yo soy ese Beirut hace treinta años. Cada día me matan y resucito. Yo soy ese otro Beirut que nadie conoce y al que nadie llora. Y me llamo el Ayún. Los ojos que igual rezuman por el Ayún o Beirut.